Buenas noches, maestro Oscar Montes de Oma. En mayo de este año, la Fiscalía General presentó cinco acciones contra el crimen organizado en el Estado, entre la creación de la unidad especializada en cateos de domicilios, así como la publicación del protocolo de operación de agentes encubiertos para los delitos de extorsión y narcomenudeo. En estos cinco meses, ¿cuáles han sido los avances que han tenido de esta estrategia? ¿Se consideran algunos resultados dentro de lo esperado? Y mi segunda pregunta, aprovechando. Según la información dada a conocer por el INEGI en su reporte del segundo trimestre del 2022 sobre diversos delitos del Foro Común, se reportan datos que corresponden a los inculpados registrados en averiguaciones previas iniciadas y carpetas de investigación abiertas en los ministerios públicos y para los tribunales superiores de justicia, a los procesados registrados en los procesos abiertos en los órganos jurisdiccionales de primera instancia que presentan un número importante que está a la alza. Sin embargo, de acuerdo a estas mismas estadísticas, se registran muy pocas sentencias, sabiendo que en esta tarea el rol del deber judicial es determinante desde su perspectiva a qué obedece esta realidad que afecta a las posibles víctimas y genera impunidad. Es cuanto, Marcio. Con su permiso, diputada. Mira, estas acciones, principalmente la gente encubierta, le voy a poner un ejemplo que nos ha dado mucho resultado en materia de trata de personas. Esas estructuras criminales son muy difíciles de penetrar. No hay otra forma de hacerse llegar a ellos, y más que todo está viajando en las redes, más que haciéndose pasar, ya sea como un solicitante del servicio o como una víctima que se quiere incorporar con ellos. Eso nos ha dado mucho resultado, diputada. Esa técnica de investigación es la única que considero, entre otras, no puedo revelarlas, para lograr estos resultados que le voy a mencionar. Se creó una unidad especializada, precisamente donde las víctimas sean menores de edad, niñas, niños o adolescentes, en noviembre de 2021. Nos ha permitido contar con 28 carpetas de investigación, dentro de las cuales se han realizado 11 operativos encubiertos, con los que se logró detener a 21 personas que están vinculadas al proceso. También se ha logrado el cumplimiento de dos órdenes de aprehensión, y se ha hecho la extracción y análisis de telefonía en diversos dispositivos. Se han hecho siete cateos, tenemos cinco inmuebles asegurados, en estudio para demanda de extinción de dominio, así como hemos obtenido una sentencia. Quiero decirle que no solo estas víctimas han sido rescatadas, sino cada uno de ellos traían cinco víctimas menores de edad, como candidatas a sumarse a ese tipo de delito. Ese es el resultado que tenemos con estas acciones, entre ellas la gente encubierta. En cuanto a lo de las sentencias, pues es parecida la respuesta a la del diputado Alday. Tenemos muchas situaciones, vertientes que pueden dar no llegar a una sentencia, pero también tenemos rezago, entre otras cosas, lo que tenemos nosotros también lo tiene el tribunal. Gracias. Gracias. Gracias.